Hola comunidad, ¿cómo están? Les saluda su amiga Angie y en esta ocasión les traigo este diseño del mes patrio. Para la comunidad que me ve desde otros países, en este mes en México celebramos su independencia y este diseño está dedicado a este importante día. Comenzamos con la aplicación. Aquí estoy colocando acrílico cristal en todas mis uñas para evitar pigmentación. Luego comienzo con mi dedo meñique colocando este acrílico con glitter en color verde en la zona de cutícula. Muy cuidadosamente para no tocar piel. Lo barro hacia abajo para poder realizar el efecto navaja, ya que aquí voy a poner abajo de este tono el color blanco y posteriormente el color rojo. Aquí con mi navajita hago el corte muy cuidadosamente para que quede en forma de diagonal. Les cuento chicas que me costó algo de trabajo colocar este acrílico, bueno todos los acrílicos porque contienen como ven decoración y los acrílicos los hice yo, la mezclita, entonces pues me costó algo de trabajo colocarlos para hacer la técnica. Pero con mucho cuidado y mucha paciencia pude lograr un buen resultado. Aquí como ven mi pincel también estaba un poco dañado, entonces eso me impedía un poco manejar muy bien el acrílico. Pero otra vez con mucha paciencia y mucho cuidado lo fui colocando poco a poco para lograr el efecto deseado. Aquí estoy colocando en la punta el tono rojo igual con unos glitters muy cuidadosamente para no manchar el acrílico. Aquí estoy colocando el acrílico blanco que ya había colocado anteriormente ya que es algo sucio el tono rojo y si me pasaba mucho iba a manchar el tono anterior. Aquí en el dedo anular estoy colocando la mezcla anterior en tono verde con estos glitters que en lo particular a mi me gustó mucho. La coloco cuidadosamente desde el área de cutícula limpiando si es que me pasé a la piel y lo barro muy cuidadosamente hasta la punta. En los siguientes dedos coloco los colores de la bandera que serían blanco y rojo. Los coloco igual en toda la uña uniformemente así como pueden ver aquí. Voy en la punta, coloco una perlita y la barro cuidadosamente hacia la parte de cutícula. En el dedo medio como les dije anteriormente estoy colocando este acrílico en tono blanco desde la cutícula hacia la punta. Este acrílico en lo particular me cuesta como pueden ver un poco de trabajo manejarlo ya que tiene una consistencia un poco chiclosa. Entonces lo barro lo más que puedo para lograr que quede uniforme y no se vea tan mal. Después en el dedo índice coloco este tono rojo que en lo particular me gusta mucho ya que está bastante encendido y queda perfecto para representar la bandera. Lo coloco de igual forma desde cutícula hacia punta y limpio los laterales. En el dedo pulgar hice un degradado de los tres colores anteriores para representar la bandera. Y lo hice de esta forma comencé colocando el tono rojo desde punta hacia medios. Lo coloqué bastante húmedo para poder lograr el efecto de degradado. Lo hice cuidadosamente aunque el tono rojo como ya les había comentado es bastante escandaloso. Entonces me costó un poco de trabajo al momento de colocar este tono blanco ya que bueno pues al mezclarlo se torna un poco rosa. Entonces sí me costó un poco de trabajo pero bueno con mucho cuidado y mucha paciencia otra vez se puede lograr. Y lo hice de esta forma cuidadosamente. Coloqué también bastante húmedo para poder lograr que se difuminen los tonos y se pueda emparejar con el otro. Aquí como ven volví a retocar un poco el tono rojo y así lo hice con el tono verde en zona de cutícula. Lo coloqué cuidadosamente y lo barrí hacia medios para lograr ese degradado que yo quería. Este degradado les quiero ser sinceras al principio no me gustó mucho porque me costó bastante trabajo lograrlo. Ya que pues los tonos como al tener bastante contraste uno con otro pues sí la verdad es bastante complicado. Pero al final me gustó el resultado chicas. Y ahora para darle un toque más especial al diseño realicé un 3D. Son unas flores bastante básicas y lo coloqué de esta forma. Coloqué una perla. Aquí como ven le estoy dando unas pequeñas palmaditas con mi pincel para que quede más redonda y poder moldearla. Como yo la quiero. Así cuidadosamente fui colocando estos pétalos. Solo son cuatro pétalos en tono rojo para lograr ese contraste con el verde. Aquí cuidadosamente voy aplicando el acrílico. Como ven aplasto en medio la perla y después hacia los lados para lograr formar el pétalo. Aquí en esta uña blanca coloco el tono verde. Igual hago la misma flor, el mismo procedimiento. Nada más que en este tono para darle ese contraste. Después van a ver lo que le coloqué para lograr los tres colores en una sola uña. A mí me gustó mucho el diseño chicas. Espero que a ustedes también les guste tanto como a mí. Es solo una idea y es con mucho cariño a mi México que todos queremos. Entonces sigo colocando el acrílico. Mis cuatro pétalos ahí están ya quedaron. Y hago lo mismo en la uña roja con el color que me falta para hacer el contraste que es el blanco. Igual coloco mi perla. Muy cuidadosamente le doy esos pequeños toquecitos con mi pincel porque estaba un poco seca la perla. Entonces con la humedad de mi pincel le doy esos toquecitos para que sea más manejable la perlita. Y ven, le doy unas ligeras palmaditas a los lados para que se extienda bien la perla. Se pueda manejar y pueda darle la forma que yo quiero. En este caso es un pétalo redondo. Como les comentaba es un pétalo básico. Así lo hago con todas las demás perlas. Con mucho cuidado porque luego se expande. Miren chicas ahí ya se me expandió pero rapidito limpio el pincel para quitar el exceso de humedad. Y le doy otra vez palmaditas para ir formando esa perla muy cuidadosamente. Ahí en forma de pétalo. Y ya como pueden ver aquí ya hice mis hojitas igual en otro tono para darle ese contraste que quede muy bonito en tonos patrios. Y después con gel de construcción apliqué unos cristales y luego unos balines alrededor de mi cristal. La cámara no se aprecia mucho ese cristal pero ahí está. En medio es que es en tono blanco opal. Entonces la cámara no lo logra apreciar bien pero estos balines en tono dorado si se aprecian los coloco cuidadosamente alrededor. Miren ahí está el cristal. Muy cuidadosamente para darle ese toque de brillo. Es todo por el diseño de hoy. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y dejar sus comentarios. Se despide de ustedes su amiga Angie y recuerden que las quiero mucho. Les mando millones de bendiciones. Besitos. Chao. Chao.